Empleadores insisten en la necesidad de efectuar reformas laborales como la flexibilización para poder enfrentar la crisis económica por la emergencia sanitaria. Al respecto, los trabajadores ven como salida la moratoria del pago de la deuda externa. La posibilidad de suspender la jornada laboral por tres meses sin remuneración y sin pago de la seguridad social no es descabellada para Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, quien lamenta que la propuesta no haya sido acogida por el Ministerio del Trabajo frente a una realidad por el COVID-19. Que lamentablemente es real. Habrá empresas que puedan tener un músculo económico que sostengan empleo sin producir, pero no es el caso generalizado. La gran mayoría de empresas en el Ecuador tiene 37 días de liquidez, ya vamos por 30. y lo que se ha hecho son diferir ciertos pagos. De la Torre advierte que es un camino sin salida al no poderles extender la mano el régimen por la falta de recursos. En caso contrario, podríamos estar aplicando las mismas medidas que se están aplicando en el mundo entero, en donde los estados, a través de los fondos de ahorro, están respaldando al sector empresarial, al sector privado, para que sostenga las fuentes de empleo principalmente. El sindicalista Nelson Erazo presenta otra imagen con números en mano del 2019. 1,085 empresas obtuvieron utilidades grabadas por 2,280 millones de dólares. A lo que añade un grupo de 20 empresas que obtuvieron 2,617 millones de dólares. Otra situación sería la que se vive en la pequeña y mediana industria. Porque esa pequeña empresa que tiene 10 trabajadores, 15 trabajadores, necesita una ayuda del Estado para poder sostener las fuentes de trabajo. Es la que entrega el 70% de empleo en el país. Entre tanto, los dos sectores con la mirada en el Poder Legislativo para conocer qué reformas laborales serán aprobadas, informó Héctor Romero.